Música 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 Acá una buena partida ahora en King Confirm Música 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 como siempre haces el wey oh no ah neta a darle a primero que me mates JT y gay saludame ah no os manches que lagación tengo vaya este que lo mate de ay oh no 1 2 ay papá jajaja ah deja de recargar yo te cubro yo te cubro yo te cubro ah me lo ganaste giri y giri jajaja ah por atrás por atrás ah me mato yo tengo tu muerte tengo tu muerte ahí les fue un UAB para que para que vean ah que miedo cuidado de estar por ahí ahí allá estuve oh me faltaba uno para el cobra ahi que traigo el chaleco trae el chaleco ajá por el que quiera ah 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 Te escuchabas bien bajito Si si si, cae con la MOVA Ahí va un JV para que ¿Quién sabe cual cobra? Yo Siempre me tienen que, está el socio ahí matando a mis presas ¡Vamos! ¡Yo hacen un UAV! ¡Jajajaja! ¡Yo hacen un UAV! Aquí va otro chaleco, bueno, el que quiera. ¡Eh, güey! ¡Tiría ese chaleco! ¡Ay, qué! Me faltan tos para detay, bro. ¡Ah, vienen por este lado, güey! ¿Dónde? Por acá. ¡Ah! Un salto de machotes a ver este socio. ¿Dónde estoy? ¡Ah, maldito quimbero! ¡Ah, no! No, güey, con la... Me faltaban dos para el pay, bro. Pues es que tú me vienes siguiendo, ¿no? Me desespero, güey. Yo venía siguiendo, rodeándome al socio. Y el socio me rodeó a mí. Ahí va uno de ustedes, ahí está. Si no te lo... si no lo muertas, vaya. ¡Ah! Ahí va la comodibulea. Fíjense, tengo rayas rojas, chavos, para que vean. Con el over, en rojo, en pez. ¡Uy, allá! ¡Uy, ah! Muere el campo. Hay que un chalequillo para la raza. Ah, decía, si alejado de mí va. Alejado de mí, qué coincidencia. ¡Uy, ah! ¡Está joder! ¡Kill kill confirmed! Ya no, ando contenta. Me llevo por diez. Ah, maldito. No lo vi, estaba esperando que saliera el... Bueno, se lo vi, estaba esperando que saliera el tactico. Por ahí, cuidado, 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 cuidado... Cureme para agarrar el balístico. Dale. Ya puse el IOB. Ah, hay uno por acá. Fuerte campeón. Por el otro lado. Estoy nervioso. Tengo el hermano del socio. ¡Guayate! No, guache. No, no. Este lag, que de onda. Está guichando al socio. Tengo otro balístico. Por este lado. ¿Tú ponen IOB? Ya lo tengo. Ahorita necesito matar a otros para sacar el IOB. Ya, ya saqué. Saqué lo que quería. Saqué un cobra. Noob. Eh, que onda. Ah, ese lag. Ah. Digamos. Ah, que manda. ejecuarte genesen. Ah. Noob. En el momento. Disparo y lo matan medio segundo después. No, cajita mata por el VIP. Ya no agarren medallas, ya no agarren medallas ¿Por qué? Porque si no pues va a acabar el juego, ya no agarren Otra táctica, digo, balística y UAV, ahí va en UAV Ya llega mi cobra, ¡no! ahí tú pese Animios Ya, 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 se que peligro Ahí va a UAV Cojo con el sniper, David Loquillo No no, 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 yo no Ya no agarren medallas, nomás matenlos Mátelo se puse las partidas perfectas yo saco la mua esa es la razón por la que el bro García no hablaba jejeje lo ves wey lo dices que tengo la es la mala suerte esta dramando verdad? es claro saque un payblock ahora vamos otra vez introle introle que todo se mató a todos ya hagamos la medalla llevo una en tu serie y dos de los potatos asi van asi van es todo a ver se me hace mas fa se me hace mas fa se me hace mas fa si saca la maquillito la maquillito la maquillito la maquillito la maquillito la maquillito